Cuidado en el barrio Cuidado en la acera Cuidado en la calle Cuidado donde quiera Que te andan buscando Por tu mala maña Dejé sin pagar Por tu mala maña Dejé sin pagar Yo te lo dije, canallón Te iba a salir cara Todo el mundo ya sabe tu historia Trabajo ya sabe la verdad Que jugaste un dinero y perdiste Y te fuiste sin antes pagar Cuidado en el barrio Cuidado en la acera Cuidado en la calle Cuidado donde quiera Que te andan buscando Por tu mala maña Por tu mala maña Dejé sin pagar Por tu mala maña Dejé sin pagar Por tu mala maña Dejé sin pagar Has violado en la acera Has violado en la acera Los mamás Los mamás no los querían Y ahora de adultos Viven repartiendo bofetas Por tu mala maña Dejé sin pagar Te robaste una plata Y saliste mal jugador Y ahora con sangre Te van a cobrar Por tu mala maña Por tu mala maña Y ahora con sangre Y ahora con sangre Pará, 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 pará Pará, 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 pará Ramal Viven repartiendo bofetologo Birebé, mirebé, 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 mirebé Olor a hombre Hay una peste a hombre en la calle, el sal si puedes, por tu culpa, cámara Te anda buscando pa' amarrarte a una silla, echarte encima el agua fría y un ching de electricidad Por tu mala maña, te hice sin pagar Por tu mala maña, has dejado la esquina al barrio tan caliente que ahora uno, ay no se puede ni parar Por tu mala maña, te hice sin pagar Si llega el gobierno empujando ciudadanos y pidiendo el cartón de identidad Por tu mala maña, te hice sin pagar Por tu culpa, pana, me lo dijo madame a la luz, que algo malo iba a pasar Por tu mala maña, te hice sin pagar Otra vez desmasivo, por el barrio pase al carro negro buscándote los de la seguridad Otra vez desmasivo, por tu mala maña, te hice sin pagar Otra vez desmasivo, por tu mala maña, te hice sin pagar